Más deporte, más fútbol. En este caso hablamos de Patricio Toranzo que se recuperó de un desgarro para volver a formar parte de un equipo que le dio una victoria a Racing Agónica. Es verdad, por 4 a 3. El análisis justamente del futbolista. Racing sufrió a lo Racing, pero en la evaluación final la victoria 4 a 3 sobre Olimpo deja muchas más cosas positivas que de las otras. Porque la academia está en lo más alto del campeonato. En el primer tiempo se buscó un buen fútbol, que es lo que quiere el técnico, lo que queremos nosotros. Así que de a poquito ya el equipo, el torneo pasado había demostrado una identidad, lo sigue manteniendo. Pero bueno, son cosas que nos pasaron en el partido, que no nos pueden ocurrir. Así que tenemos toda la semana para mejorar y tratar de que no pase esto, porque si hubiésemos empatado la verdad que era un dolor de cabeza para todos. Virtudes y defectos, mucho para el análisis en el mundo Racing, de cara al partido del próximo domingo con Colón, en Santa Fe. En cara de la misma forma que lo hicimos el partido contra San Lorenzo, el partido contra el Boys también, que por momentos se hizo un buen fútbol, el otro día con Olimpo también. En cara de la misma forma, siempre de la misma idea, ¿no? Hay momentos que uno puede jugar, hay momentos que no, pero siempre mantener la idea que quiere el técnico y nosotros y tratar de sacar un buen resultado, que para mí un buen resultado es sacar los tres puntos en esa cancha. Gracias. 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 Gracias.